¡Buenos días! Para la receta de hoy vamos a hacer hot dog y os voy a decir los ingredientes que necesitáis. Pepinillos, mostaza, ketchup, cebolla frita, pan de perrito y salchichas. Para los utensilios necesitamos guanches, papel albal, plato, cuchillo, tabla y unos. El primer paso es abrir el pan y cortar los pepinillos. Ahora ponemos el papel albal encima de la bandeja y hacemos unos pequeños cortes de las salchichas. Y lo colocamos en la bandeja. Va a venir un adulto para coger las salchichas y ponerlas en el horno que ya está precalentado. Las salchichas ya están calientes y vamos a ponerlas en el perrito caliente. Le echamos los pepinillos. Y las salsas que os más gusten. Mostaza y ketchup. Y por encima la cebolla frita. Nos vemos hasta la próxima receta y espero que os haya gustado. Buenos días. Hoy vamos a hacer una pizza de peperoni típica de América. Vamos a utilizar para eso queso mozzarella, peperoni, orégano, salsa de tomate y masa de pizza. Los utensilios que se hacen falta para hacer la pizza son el rodillo, la cuchara, cuchillo, papel albal y una bandeja con el horno. Lo primero es precalentar el horno y ponemos la masa de pizza en la bandeja y estiramos la masa con el rodillo. Ahora vamos a echar la salsa de tomate por el medio para luego poderla coger por los botes. Ahora echamos la mozzarella. Y ahora echamos el horno. Y ahora echamos el horno. Ahora vamos a llamar a un adulto para que meta la pizza en el horno que ya está precalentado y horneamos de 12 a 15 minutos. Ahora que ya está lista la pizza, vamos a probarla. ¡Mmm! ¡Qué buena! Pecha de peperoni auténtica de América.